de tener mejores controles, ya lo habíamos comentado, placas clonadas, hubo gente que hizo un cambio y ahí a la hora de que revisamos, detectamos que no eran unas placas de las que se emitieron ni en nuestra administración ni la pasada y al revisar lo que nos dijeron es que en una oficina en Estados Unidos se hizo este procedimiento y ya se presentó con la Fiscalía y darán seguimiento puntual a estos temas. Entonces, seguir invitando a los ciudadanos que no se dejen engañar, que los únicos facultados para hacer este tipo de trámites es la Secretaría de Finanzas y agradecerles a todos los ciudadanos que nos han apoyado en este año. Es un delito que se tiene que deslindar la responsabilidad hasta donde marque lo que digan los jueces, aquí lo que sí es nosotros damos vista y ya la Fiscalía procede con lo demás y hacer las denuncias correspondientes, pero sí decirles a los ciudadanos no se dejen sorprender, agradecerles a los que han acudido y nosotros seguiremos revisando y haciendo todos los procedimientos para apoyar a los ciudadanos.